El domingo 5 gano la elección por 8 votos. Obviamente había votos recurridos, 15 recurridos y 2 impugnados. En total 17 votos cuestionados, digamos. Se contabilizan 8, se abren los 8 sobres. Se determina que en los 8 hay 3 votos con intención de voto para mí, 3 con intención de voto para el legislador de Unión por Córdoba, que es Cuello, 2 para el candidato de Córdoba Podemos, que es Enrique Maldonado. Hasta ahí se seguía con la diferencia a favor mío de 8 votos. Se procede luego, o se sigue en el procedimiento, a abrir los 9 votos restantes. Así, Raúl Recalde, el candidato de Juntos por Córdoba, explica por qué en el escrutinio definitivo se llevó dos votos. Afirma que la tensión y la indignación lo llevaron a cometer semejante hecho. Nos lee en un acta el tribunal donde dice que se iba a proceder al conte o esos votos y que iban a ser válidos, lo iban a tomar por válido. Se molesta Martínez, que es uno de los apoderados, se retira. Yo me quedo, quizás fue el error quedarme, tenía que haberme retirado. Y bueno, se empiezan a abrir, a sacar los sobres, los votos de adentro de los sobres, porque estaban abiertos. Y bueno, todos los votos venían para Unión por Córdoba. Y bueno, con toda esa tensión que yo vivía, tomé la determinación en ese momento de tomar los dos últimos sobres que quedaban y retirarlos hacia afuera. Esa es la realidad. Pero eso no fue premeditado para nada, como se salió a decir. Fue una reacción del momento provocada por una mezcla de indignación, impotencia, qué sé yo. Lo que quiero dejar en claro es que no soy un ladrón de votos. Mis votos, los que saqué, los saqué de manera legítima. El día domingo, después de mucho esfuerzo, no he venido a robar votos. Después de tanto esfuerzo, ver que sentía, lo que yo sentía es que me estaban sacando la elección de manera injusta. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Y quizás no debería haber estado en ese lugar, sinceramente. Tendría que haber esperado afuera. Para no jugarme, para no estar viviendo esto. Para no tentarse. No, no tentarme, no me tenté nada. Sinceramente, reaccioné mal. Reaccioné de esa manera. ¿Cuántos años hace que tiene esta carrera de político? No tengo carrera de político. Yo tengo mi dedicación particular. Me volqué a la política motivado fundamentalmente para tratar de hacer las cosas bien en política, porque creo en la política sana, en ganar los votos legítimamente. Se me cuestiona hoy a mí, porque retiro esos dos votos, que todo el mundo dice que los es rojo bajado, no los robe, después aparecieron ahí. Aparecieron en un auto, porque se los entregó. ¿A quién se los entregó usted esos dos votos? Estaba afuera, que estaba apoyándome a mí. Y bueno, después aparecen esos votos, se contabiliza y me terminan ganando por un voto. Pero aparezco yo ahora como el ladrón de votos. Pero es nada que ver, yo no soy ladrón para nada. ¿Va a continuar dedicándose a la vida política? No lo sé, no lo sé. Sinceramente, después de esto, no lo sé.